Ate Noticias. Día Nacional por la Memoria. Ate como integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia convoca al acto que se realizará esta tarde en Plaza de Mayo. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó. Este lunes a las 6 de la tarde nos convocamos en la Plaza del Soldado Argentino para después marchar junto a las Madres a la Plaza de Mayo para conmemorar esta fecha fatídica del 24 de marzo del 76 donde se instaló en la Argentina la dictadura cívico-militar. Por eso es importante, fundamental que acompañemos a las Madres porque todos hemos tenido un familiar, un amigo, un conocido que ha sido víctima de la dictadura militar. Pero además todos hemos sido víctimas de la dictadura militar porque esa dictadura además de torturar, desaparecer, tirar gente al mar cambió la estructura económica argentina. Por eso tenemos que estar el 24 de marzo, todos junto a las Madres a las 6 de la tarde en la Plaza del Soldado. Por otra parte, como lo venimos haciendo de hace muchísimos años, de hace décadas, el mes de marzo, para conmemorar esta fecha durante todo el mes invitamos a las escuelas a ver películas relacionadas a los derechos humanos en nuestro cine auditorio. Para eso ya las directoras, los docentes saben que solo tienen que hablar a ATE, ponerse de acuerdo para que vengan los chicos del secundario a poder ver las películas que se han generado a partir del genocidio en la Argentina. Convenio ATE Procrear. ATE Santa Fe apoya y colabora con Procrear para que cada vez más trabajadores cumplan el sueño de la casa propia, facilitando la adquisición de terrenos a precios cuidados y asesoramiento para los afiliados que resulten beneficiarios de los créditos otorgados por Procrear de la línea compra de terreno y construcción. Más información en www.ate.org.ar. El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado ATE Santa Fe convoca a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para este jueves 27 de marzo a las 13 horas en su sede gremial. En la misma se realizará la elección de congresales que participan del Congreso Provincial de ATE. ATE Noticias.